Si ustedes pensaban que Mayeli Alonso siempre está enojada y de pleito con los internautas en las redes sociales, ¿qué creen? Déjenme decirles que no es así, la empresaria también tiene sus buenos momentos y nos los comparte desde sus historias en Instagram. Como el día de ayer, que se preparaba para una cena de Friendsgiving con algunas seguidoras, lo cual al parecer la tenía muy feliz, así que aprovechó para enviarles un bonito mensaje con mucho cariño a todas sus fans. Escuchen esto. Oigan, vine a la tienda a comprar, con permiso. Obvio. Pues hagan de cuenta que voy a tener un Friendsgiving, entonces vine a comprar lo que a mí me tocó, ¿verdad? Y estoy muy emocionada porque vienen amigas mías y así, etcétera, etcétera. Pero traigo chamarra porque aquí en esta tienda está un poco frío para mí. Les mando un saludo a todas mis seguidoras, ¿eh? Échenle ganas y no se agüiten de nada, que la vida es bien bonita, aunque nos trata para la fregada a veces. Hay que disfrutar que estamos vivos, chicas. Hay que echarle ganas a todo. Porque siempre hay problemas, siempre hay cosas, pero lo importante es que estamos vivos con salud. Y hay que echarle ganas, no se agüiten de nada. Estás pasando por un momento así, quiero que sepas que no eres la única. Y que lo vas a superar, lo vas a pasar. Y después te vas a reír de lo que estás pasando. Se los digo por experiencia. Tenemos que tener mucha fe, chicas. Si estamos aquí es porque Dios nos quiere aquí, porque tiene un propósito en la vida de nosotros. Y todo mundo pasa por pruebas y cosas difíciles todo el tiempo, ¿no? Tienes que estar cerca de Dios para que te pasen cosas así. A veces la gente dice que cuando te acercas a Dios, te pasan cosas. A mí siempre me han pasado cosas. Pero cuando tienes a Dios en tu vida, es más fácil superarlas. Esa es la diferencia. Siempre nos pasan cosas malas. Pero cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, como principal motor, las superamos más fáciles. Sí. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó, dale like y compartir. Es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo. Este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole clic a la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video. Y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto. Noticias de la Red.